como la quince y lo ve hoy domingo 8 de agosto de 21 en este un torneo de arlesis y ahora vamos en las horas de la mañana y la tarde el torneo de bachito estamos en el torneo de arlesis a esta hora de la tarde este domingo 8 de agosto cometas si lo de tv que es el silo y están jugando en esta tarde este domingo 8 de agosto y arranca por este partido si lo es y te para un momento hoy es domingo 8 de agosto de 2021 este es silo de siri tv para el montero en el mes de los vientos fútbol en silo oeste del torneo de arlesis com fallen es cuá unrejos como re ing allí bien Matadas de Fresca Para jugar fútbol Paol Sí lo es Y el paro La cancha Yo quiero ir a jugar Y mi mamá Y mi papá no quiere dejarme ir a jugar A mí también Los niños también juegan a un lado En esta cancha de fútbol Al fondo Inicia el partido Sí lo es Y te paro un minuto Y te paro un minuto Y te paro un minuto Y te paro un minuto